Bienvenidos nuevamente al debate. Mi nombre es Gina Biasini y desde Fundación Oportunitas de Venezuela tengo el privilegio de formar parte del equipo del proyecto Aula Fundación Telefónica, iniciativa que congrega a 13 países de América Latina en la búsqueda permanente de formas innovadoras de incorporar efectivamente las TIC con fines educativos. El tema que nos convoca, la educación permanente, el aprendizaje formal, no formal e informal, nos plantea un eje de reflexión, los nuevos puentes de la educación, la sociedad y el mercado laboral. Las acciones desde lo no formal o lo informal no están desprovistas de intencionalidad educativa, de hecho los proyectos se convierten en un espacio para crear condiciones seguras y adecuadas para el aprendizaje, que respondan tanto a las necesidades de los participantes como del contexto en el que se desarrollan. El segundo tema tiene que ver con que desde el proyecto compartimos una intención educativa que apunta al desarrollo de un perfil competencial que impacte la acción del docente con sus estudiantes y que este perfil competencial agregue conocimientos, destrezas y habilidades cuyo marco de referencia ineludible es la sociedad del siglo XXI. Por último, concebimos la educación permanente no solo desde la oferta de servicios, ya sean en el ámbito educativo o institucional, sino desde una suerte de configuración o perfil donde los individuos sean capaces de identificar y aprovechar situaciones de la vida cotidiana, ya sea en lo familiar, en lo profesional o en lo social, y transformarlas en situaciones de aprendizaje, una especie de actualización permanente de su caja de herramientas para la vida. Quisiéramos animar el foro desde tres preguntas orientadoras. La primera, ¿son necesarias las certificaciones oficiales? ¿Garantizan estos mecanismos la calidad de los procesos formativos? ¿Qué desafíos están planteados allí? La segunda, la competencia digital como parte de los nuevos perfiles profesionales. ¿Qué lecturas tenemos que hacer allí desde el mercado? ¿Y cómo los educadores podemos traerlas a nuestra acción en el aula? Finalmente, las modalidades de coaching y mentoring. ¿Son estos los nuevos roles que requiere el acompañamiento de los procesos formativos para hacer innovación en educación? Estaremos compartiendo contigo materiales detallados sobre el proyecto y algunos de los hallazgos y experiencias concretas que hemos logrado identificar y sistematizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!